El doctor Elmer Huerta en RPP, de la que yo no soy muy fanática, pero que sin embargo, algo muy cierto y tajante lo dijo a través de RPP. En el punto número 3, no presenta signos clínicos de gestación ni de laboratorio actual. Ella salió de su casa ayer a las 7 y 30 de la noche diciendo que estaba embarazada y diciendo que iba a dar a luz. Muy bien. Suponiendo que dio a luz durante la noche, en algún momento de la noche, para hoy día, esta señora debería tener signos de que ha dado a luz. ¿Cuáles son? De repente dilatación del cuello del útero, de repente rasgos de sangre de la placenta o de repente pudiera tener un desgarro vaginal. Durante el embarazo, Joana, la mujer produce cantidades muy grandes de hormonas que se llaman las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son lo que se llaman hormonas de la placenta que demoran varios días en desaparecer de la sangre. No desaparecen de un momento a otro menos de 24 horas. Gracias.